De seis personas a catorce personas, ¿es esto correcto? Son catorce. ¿Y los seis de qué data los tiene? ¿Y los seis de qué data los tiene? De periodos anteriores, de antiguas, de periodos. Sí, no, con doña Monserrat eran diez personas. Entonces, digo, ¿con qué lo está comparando? Doña Catalina, se tiene catorce personas en su despacho. Hay cuatro personas más que la gestión anterior, sí, señora. Bien, entonces usted ha priorizado el crecimiento de su despacho, pero me preocupa frente al debilitamiento de áreas estratégicas, como por ejemplo las sedes regionales. Me gustaría saber por qué si la dirección de oficinas regionales está vacante desde enero del 2021, no se ha hecho el nombramiento de ese puesto y por qué las jefaturas vacantes se mantienen vacantes en la oficina regional Chorotega desde enero del 2021 y en la oficina regional de Ciudad Neyli, que está cerrada, y más bien se ha tratado de reemplazar con un convenio del colegio de abogados, pero que está, bueno, quedó ese vacío de la Defensoría en ese territorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se están haciendo las reposiciones de los cargos y pasa un año y no se hace ese trabajo? Diputada, más bien vieras cómo le agradezco esa pregunta. Aunque eso es lo que usted está diciendo, son temas de administración interna y no de presupuesto, con mucho gusto le voy a contestar, y más que está aquí uno de los diputados de la zona sur, que a todos los diputados de la zona sur yo les he comentado lo que está pasando. Uno, al nosotros pasar un convenio con el colegio de abogados, le ahorramos al Estado 15 millones de colones anuales. Número uno. Número dos, vamos a tener tres lugares. En Ciudad Neyli uno, vamos a estar atendiendo dos días a la semana Ciudad Neyli, dos días en Zambito y un día en Golfito, con lo cual antes solo atendíamos en un solo lugar. Eso lo que significa es que yo le voy a poder, la institución como institución, la institución le va a poder dar servicio a más personas de las que antes diría con menos plata. Eso significa menos fondos, más alto impacto. Entonces yo le agradezco esa información, le agradezco la oportunidad para aclarar eso y además hablar de los ahorros que hemos hecho. Pero me queda la duda en lo siguiente, por ejemplo, la persona que era jefa de la oficina de Pérez Celedón no es que se cierra su plaza, se pasa a ser director jurídico en la defensoría, pero sigue siendo funcionario en la institución. Es decir, se quiere renunciar a su territorio, no a la plaza. ¿Esta es una sesión para que usted evalúe mi gestión? Perdón, yo soy diputada de Hacendarios desde que ingresé y aquí hacemos control presupuestario desde la planificación hasta su ejecución final. Estoy en el uso de mis facultades. Yo le agradecería que usted me responda porque me está argumentando que es una estrategia de optimizar recursos, pero aquí yo lo que estoy viendo es que el recurso optimizado va para su despacho y lo está quitando los territorios. Tal vez usted me está diciendo que por qué yo estoy ahorrando fondos. Ese es su mensaje. Si eso es su mensaje, yo mucho gusto le pongo. Las funciones que están a su cargo por ley de la Defensoría de los Habitantes porque están reduciendo la institución en esta zona porque están reduciendo el cumplimiento de las deberes de la institución. Eso es lo que le estoy preguntando y le agradecería mucho que me lo responda. Si usted me deja responderle, yo con mucho gusto le respondo. Creo que... Respúntame, por favor. Número uno, señora diputada. En este plan piloto que se está haciendo y además les agradezco el tiempo, lo que queremos ver es que si con menos fondos podemos hacer más. Eso es lo importante. Entonces, este plan piloto, lo que estamos haciendo es... ...para que puedan darle la respuesta a la señora diputada. Lo que se está haciendo es que en la zona sur-sur, donde tenemos dos oficinas regionales, una en Pérez Celedón, otra en Ciudad Neyli, estamos viendo cómo hay un jefe de regional que esté viendo dos áreas diferentes, pero no son dos áreas. Es un jefe regional que ahora está en Pérez Celedón y además ahora esa persona va a estar yendo a tres lugares diferentes. Si ese plan piloto sirve, que lo está llevando a planificación, y si usted gusta, en el momento que esté listo el informe, el estudio se lo podemos pasar. Si eso sirve, que significa menos fondos, más impacto, lo haremos de Guanacaste, donde solo tenemos una oficina en Liberia, pero además queremos tener, ojalá, representación en Santa Cruz y en otras áreas que también necesitan la representación de la Defensoría. Así que yo me siento muy orgullosa de este proceso que estamos haciendo, pero nuevamente, los datos son los que nos van a decir. Cuando yo tenga ese estudio en planificación, yo con mucho gusto se lo podré dar. Y además, para el tema de presupuesto de esta comisión, con mucho gusto le daré los números, que yo creo que este es el tema del presupuesto de esta comisión y que no se enrede. El uso de los recursos humanos para ser un entrenado legal, que permite por favor, es importante que podamos guardar el respeto para que podamos escuchar las preguntas y podamos escuchar las respuestas. Ha finalizado el tiempo. Señora diputada, ¿quiere usted adicionar algo más? Ya no tengo a nadie más en el uso de la palabra. Señora presidenta, le solicitaría la palabra si hay una segunda ronda porque me queda una pregunta importante ¿qué hacer? Señora presidenta, le escucho, diputada Pérez. Muchas gracias. La diputada Guido puede usar mi tiempo si así considera necesario. Gracias. Perfecto. Entonces, le vamos a contabilizar el tiempo de la diputada Pérez Pérez. No tengo requerimiento de solicitud de la palabra. Entonces, hasta por cinco minutos, señora diputada. Gracias. Una pregunta más, don Catalina, es por qué, y si es cierto, tal vez que usted me lo verifique, por qué hay 30 plazas vacantes en la institución y si es cierto que usted está solicitando la dirección administrativa que las convierta en plazas de confianza. ¿Usted me puede explicar cómo está esa situación? Sí, claro, señora diputada. Primero, lo que usted dice es completamente falso, por lo cual la gente interna de la Defensoría le ha dado información falsa. Número dos, como acabo de explicar hace un ratito y si usted puso atención puede ver que el tema es que esas plazas vacantes vienen desde mucho antes de que yo fuera jerarca. Eso viene por un contencioso de la Defensora de antes que tenía el sindicato con la Defensora Monserrat Solano y eso es lo que está pasando. Para mejorar la situación como expliqué nuevamente antes hemos estado trabajando desde hace dos años con la Contraloría para ver si podemos homologar muchos de nuestros procesos como ente contralor al otro ente contralor que existe en el Poder Legislativo. Entonces, espero que eso responda a su respuesta, a su pregunta. Gracias. No me queda totalmente claro por qué. Vamos a ver. Uno, me parece que usted por la forma en que me responde, podría estar generando algún tipo de intermediación a personas que usted tiene en alguna duda respecto a quienes lidera como jefa de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Miego eso completamente, señor. Se le pasa información falsa a las fuentes internas de la Defensoría. O sea, yo ahí le pediría el tratamiento respetuoso a las preguntas que yo le estoy haciendo y que no generen su respuesta a ningún acto intimidatorio a su propio personal, doña Catalina, porque aquí usted está dando por supuesto que aquí hay un... Bueno, no sé qué tipo de conflictividad tiene usted adentro y me preocupa la gente que trabaja... Absolutamente ninguna, señora diputada, pero como le quiero decir, la información que usted tiene o que ha recibido de no sé de quién es falsa. Gracias. Estaremos solicitando igual la verificación a la dirección administrativa de si hay alguna solicitud de convertir plazas a plazas de confianza, pero me parece que es un tema importante. No sé, del todo no hay ninguna solicitud, doña Catalina, usted no ha solicitado ningún cambio de los códigos para que pasen a ser plazas de confianza. No, señor, aquí todo se va a la parte original, pero sabe que más bien le voy a poner al director administrativo que tiene mucho más tiempo que yo aquí y le puedo decir exactamente eso. Gracias. Muchas gracias, doña Catalina. Yo le voy a pedir al señor director que me responda por escrito. Le vamos a mandar un oficio. Nada más quisiera cerrar por... ...lo que usted quiere saber, señor. Le he dicho que le voy a pedir la información por escrito. Me parece importante que conste en el expediente. Doña Catalina, usted es la llamada a esta audiencia. Le agradecería mucho que terminemos este espacio en el intercambio que nos corresponde. Finalmente, nada más, señora presidenta, yo quisiera dejar constancia a dos hechos que me parecen relevantes porque la defensora ha planteado preocupaciones sobre el alcance del presupuesto. Recuerdo perfectamente que en la defensa del presupuesto al año pasado más bien estuvo orientada por parte de la defensoría a manifestar su logro en la reducción del gasto de la institución, cosa que por supuesto todos recibimos de muy buena manera, pero que fue precisamente reconociendo que la revisión y recorte de las partidas venía de la institución. Posteriormente, cuando se dieron las discusiones de recorte en el trámite en comisión, yo le pregunté a doña Catalina si ella se iba a manifestar sobre los recortes planteados y al final no hay ninguna correspondencia ni manifestación sobre los posibles impactos de las mociones que estaban en trámite en comisión. Esas mismas mociones fueron las que alimentaron y son copia fiel del recorte que se plasma en la famosa moción 74, sobre la cual tampoco nunca la Defensoría se manifestó. No consta en ninguna parte del expediente ninguna observación, objeción o planteamiento de algún riesgo que implicara ese ejercicio de recorte que yo en lo particular nunca me sentí cómoda y no me sentí cómoda porque identificaba riesgos para generar muchas limitaciones a la Defensoría de cumplir con sus funciones esenciales con sus tareas y lo que estoy viendo es que el ejercicio de reducir la institución perdón presidenta pero a mí me parece que es un ejercicio interno liderado por la Defensoría o la Señora Defensora de los Habitantes y eso es una preocupación que me atiende desde hace mucho tiempo. El resto de tiempo me corresponde a la presidenta y le agradezco mucho el espacio. Gracias. Gracias señora diputada si su tiempo ha también finalizado en los siguientes segundos. Solamente para cerrar doña Catarsina ¿Puedo responder a eso señora presidenta? Por supuesto que sí solamente para cerrar vamos a brindarle dos minutos y también agradecerle la presencia suya en esta audiencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios el día de hoy. Adelante señora Defensor hasta por dos minutos. Muchas gracias. Primero quiero decir lo que es contestarle a la señora diputada decirle que yo recibí un mensaje de ella directamente un mensaje de texto diciendo que si yo iba a hacer algo con el respecto al presupuesto yo le agradecí el mensaje y le dije que lo iba a hacer por la forma formal y así fue como se hizo. Lamentablemente definitivamente a ella directamente no pero por formas formales sí, sí, cierto. Lo que sí quiero es agradecer el tiempo y esperando nuevamente que si este plan piloto en la zona sur sirve poderlo hacer también en Guanacaste y poderlo hacerlo en Limón ya que en Limón solamente tenemos una oficina y tenemos Talamanca y además tenemos Pocosí y otras muy lejos entonces esperamos que este plan piloto sirva para poder trabajar en todo el resto del país y yo sé que ustedes como parte de diferentes provincias valorarían mucho esa cercanía de la defensoría en muchas áreas. Muchísimas gracias. Con gusto defensora agradecerle solamente tenemos por el orden doña Laura voy a despedir a la defensora para brindarle a usted el espacio. Doña Catalina muchísimas gracias muy buenas tardes ya puede desconectarse de la sesión. Muchas gracias hasta luego hasta luego Antes de pasar a una moción de orden me ha solicitado la diputada Guido Pérez hasta por dos minutos adelante señora diputada Gracias Presidenta nada más para dejar constando que yo revisé el expediente del presupuesto anterior para arriba y para abajo y no consta ninguna correspondencia de la defensoría de los habitantes respecto a los recortes planteados en el trámite en comisión que fueron los mismos que se incorporaron en el plenario ninguna ni a la correspondencia mía como diputada ni a la correspondencia de la comisión entonces pues también para que quede en el registro dado el caso si la defensoría hizo alguna acción formal como lo ha manifestado la defensora pues que la haga llegar a la comisión con la muestra del recibido porque en el expediente no consta ninguna gestión absolutamente ninguna ante los recortes que ahora dice le generan prácticamente un cierre operativo y sobre los cuales guardó absoluto silencio muchas gracias señora presidenta gracias por ver el video